Hola a todos antes de comenzar a ver este vídeo te recomiendo que veas el cortometraje animado Happiness de Steve Katz. Una vez que viste el vídeo consideras que el dinero puede comprar la felicidad que la sociedad actual y su forma de vida nos ayudan a ser felices. Boesio era un cónsul de Roma eso implicaba un puesto de enorme prestigio y poder él llevaba una vida opulenta pero un día cae en desgracia y es condenado a muerte injustamente. En prisión esperando su sentencia trató de comprender con función la rueda de la fortuna y él escribió de la consolación de la filosofía en cinco libros en los que él desarrolla un diálogo con una visitante imaginaria que viene a ser la filosofía. Entonces él reflexiona sobre esta parte de la rueda de la fortuna que implica que un día estamos arriba y otro día podemos estar sumidos en la desgracia. De la felicidad a la desgracia justamente lo que le pasó. Y él entonces razona que si tú quieres ser feliz no debes basar tu felicidad en los fundamentos tan frágiles como los de la suerte. Es decir, el problema no es la rueda de la fortuna porque eso es inevitable. Un día vas a sufrir, un día vas a estar feliz. El problema es pensar que tu suerte, tu buena suerte va a durar para siempre ya que la fama, los placeres, el poder, todo tiene una fecha de caducidad. Algún día alguien te va a olvidar, puedes envejecer y podrías llegar a morir solo. Y entonces Boesio entra en esta duda, ¿no? Si hay un dios, entonces ¿por qué nos ocurren cosas malas como la que le pasó a él? Y si es que no existen, entonces ¿por qué ocurren cosas buenas? Es decir, tenemos la idea de que todo está escrito o nos inculcan que hay un destino para todo. Si hay un destino es como si fuéramos actores en una película que solamente seguimos un guión. Es decir, no somos libres, solamente estamos siguiendo el script o el guión que nos dice qué hacer con nuestra vida. Si hay libertad, eso implica que no debería haber un destino ya escrito. O al contrario, si hay un destino ya escrito, no tenemos libertad. John Pulsar 3 nos comenta que la felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Es decir, no vas a buscar cosas que te hagan sentir nada más bien, sino que lo que tú haces realmente tenga un significado para ti. Aquí conviene conocer el mito de Sisypho. Sisypho engañó a los dioses para poder escapar de los infiernos y Zeus lo castigó por toda la eternidad a subir una gran piedra hasta la cumbre del inframundo. Cada vez que Sisypho llegaba a la cima, la roca rodaba hasta abajo y no tenía más remedio que volverla a subir, encerrándose así en un ciclo interminable. ¿Te suena esto, familiar? La rutina es eso. Y podríamos pensar que es algo triste, pero Camus también nos dice que debemos imaginar a Sisypho feliz. ¿Por qué? Porque nada de lo que hacemos tiene una importancia por sí misma. Todos los días subimos una roca, hacemos cosas rutinarias, pero podemos elegir darle un significado a lo que hacemos. Nosotros decidimos a qué le damos valor y así las cosas se vuelven importantes. Para algunas personas va a ser demasiado importante el reconocimiento de los demás y si no lo obtiene, no va a ser feliz. Pero sin embargo, piensa en una gran doctora que salva vidas, en un padre que se dedica a criar a sus hijos e involucrarse en su crianza o alguien que va a ser el mejor amigo de otra persona. Elegir una carrera que le dé propósito a tu existencia o hacer algún voluntariado en alguna causa de tu interés. No importa lo que hagas, no importa el estatus o el prestigio del puesto, pues ya que tu vida está en tus manos y solamente tú tienes el poder de hacer tu vida grandiosa y solamente tú puedes decir si lo ha sido eso según los existencialistas. Entonces disfruta lo que ya estás haciendo o puedes tomar decisiones para redirigir tu existencia. Aristóteles nos comenta que la felicidad es significado y el propósito de la vida, el fin de la existencia humana, pero no es tan sencillo como parece. Aristóteles propone que logremos la eudaimonía o felicidad o florecimiento humano, en el que una persona busca constantemente crecer, mejorar, ser más virtuoso, más sabio, más reflexivo y consciente de sí mismo, es decir, mejorar. Una persona conformista nunca llegará a ser feliz porque esto implica un gran esfuerzo y la gente prefiere entretenerse antes de invertir tiempo en sí mismo. Fred Nisch comenta que la felicidad es el sentimiento del poder que crece, de una resistencia que queda superada, lo que venía a abonar a lo anterior. Cuando algo nos cuesta mucho trabajo y al fin logramos comprenderlo o ser hábil, entonces sentimos una felicidad. ¿Por qué? Porque logramos superar una barrera. Entonces, nos estamos esforzando por lograr metas o buscamos un camino fácil. Asimismo, Bertrand Russell, que es autor de La conquista de la felicidad y ganó el Premio Nobel de Literatura y es conocido por su influencia en la filosofía analítica, concibe el amor como el instrumento para conseguir la felicidad, al igual que Erich Fromm. Bertrand propone que el amor ayuda a romper el ego y a superar la barrera de la vanidad que impide ser felices. Es decir, para este filósofo, el ego y la vanidad son nuestros grandes enemigos, lo que nos impide llegar al amor y así a la felicidad. ¿Y qué es esa parte del ego? Pues cuando intentamos controlar cosas que están más allá de nuestra voluntad, de nuestro poder. Y esto es muy común. Queremos que las personas sean como nosotros queramos que sean o que la vida externa funcione como nosotros deseamos. Y lamentablemente la realidad es otra. Entonces, lo que nos recomiendan es aceptar las cosas como son y no quieras modificar a lo que está fuera de ti. Tú únicamente puedes controlar dos cosas, lo que piensas y lo que sientes. La ciencia, por otro lado, también nos ayuda a comprender esta parte de la felicidad. Y han descubierto que la dopamina, que es una secreción en el cerebro, provoca placer, es adictiva, es a corto plazo, es decir, dura muy poco, es visceral, se siente en el cuerpo, inspira a hacerlo repetidamente. A veces es típicamente en solitario como comer, comprar, tomar, apostar y hace que el cerebro diga, se siente bien, quiero más y mucho lleva a una adicción. La gente confunde este, el placer, con felicidad. Sin embargo, la serotonina, que es equivalente a la felicidad, no es adictiva, es a largo plazo, es más etérea, se experimenta más en el área superior del cuerpo, inspira al dar, como voluntariarse en alguna causa, generalmente es compartida, como estar con amigos, colegas o una congregación, hace que el cerebro diga, se siente bien y es suficiente, no requiero más. Y tener o segregar poca serotonina nos lleva a la depresión. Así pues, la felicidad no debería depender del exterior. Algunas personas piensan cuando la vida se pone complicada, como en esos momentos, cuando todo esté bien, entonces yo voy a ser feliz. Esa es una felicidad falsa. La realidad o la verdadera podría ser mejor. Cuando estoy feliz, entonces las cosas mejoran. Pues si nuestra mente o nuestra perspectiva cambia, podemos lograr ver de diferente manera la vida. ¿Y qué nos puede impedir o ilusionarnos o fantasear con una felicidad falsa? Pues hay muchas cosas. La droga, el alcohol, el sexo, la fiesta, el conformismo, la comodidad, el poder, el comer, el comprar, presumir. Todos son placeres externos, son disfraces simplemente. Entonces podemos decir que hay felicidad interna y externa. La externa depende de lo que tienes. Y si un día no tienes nada, pues ya no vales nada. Ese es el peligro de depender la felicidad en lo que tú tienes. El problema no está en tener cosas, sino en que creas que eres feliz por eso. Sin embargo, entonces si tienes felicidad interna, que depende de lo que tú seas, no importa si tienes o no tienes, o si lo llegas a perder. ¿Sí? Porque tú vas a ir siendo feliz, vas a poder volver a empezar de nuevo. Entonces lo que se recomienda es que busquemos ser en lugar de tener. ¡Gracias!